Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hello, estoy acomodando las cosas aquí. Yo soy Jacqueline, gracias por acompañarme, bienvenidos a mi casita. La semana pasada les dije que iba a enseñarles a hacer ropa de emergencia, pero hoy lo que me da con hacer es que tengo algo en la mente desde hace un montón de tiempo y no lo había hecho y quiero hacerlo para demostrárselo. ¿Cómo impermeabilizar sus zapatos? O sea, ¿cómo hacerlos para que el agua no les penetre o que por lo menos que tarden penetran? Claro, esto se refiere a zapatos que sean de tela, de algún tipo de tela. Si es un zapato de cuero, pues no creo, el cuero no absorbe el agua. Si son zapatos de unas botas de plástico o algo así, pues no. Pero si son zapatos de tela, de canvas, de algún tipo de lona, etcétera, pues sí, y les va a funcionar. Ahora, vuelvo y les digo, usted haga su experimento primero y no tome todo lo que yo digo con fe ciega. Haga su experimento porque puede que a mí me funcione, pero puede que a usted no. Bueno, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar crayolas, preferiblemente del color de su zapato o que sean blancas, ¿ven? Crayolas de esas de cera de la escuela. Necesita un blower, una secadora de pelo. Y necesita zapatos. Vamos a empezar con este mío. Ok, estos son los zapatos que yo uso a diario. ¿Ven que están feitos? Pero, les voy a enseñar. Ok. Zapatos feitos. No miren lo feitos que están. Este zapato, aquí tengo un vasito con agua. Si yo lo echo aquí, miren cómo el agua se la chupa. ¿Ven? La tela se chupa enseguida el agua. Ahora, aquí ya yo les di este tratamiento misterioso. ¿Ven cómo el agua se corre? Y no se queda pegadita. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer para que el agua no se corra? Ya yo lo hice aquí, porque quiero que vean, ¿ves? Aquí no se mojó. Y aquí, tampoco se moja, pero mire. Claro, corre por la gravedad, pero si le hago así, yo, me quedo sin agua. Le hago así. Se queda el charco de agua. Y aquí también. Y eso, pues, hace que después pasa abajo, se le mojan los pies a uno, y es una vaina. ¿Qué vamos a hacer? Como digo, usted va a coger la crayola del color más cercano a su zapato. En este caso, yo tengo esta azul marina. Voy a cogerla, que fue lo que ya yo hice aquí, y lo que hice aquí. Y voy a pintar mi zapato. Y voy a pintar mi zapato. Dicen que se puede hacer también con una vela, con una vela de esas de parafina. Nunca lo he hecho con vela de parafina, porque mis velas de parafina, pues, yo las guardo para otras cosas. Miren aquí, como la vela, la crayola, o el crayón, no pinta donde está mojado. Así que asegúrense que sus zapatos están secos antes de tratar de impermeabilizarlo. Pero, por aquello de la demostración, pues, se lo lo voy a seguir aquí. ¿Por qué lo pintas de ese calor? No, ¿qué estás haciendo? Calma, pueblo, calma. Este zapato es feo. Vuelvo y digo, aquí, no voy a pintar porque está mojado, pero, no, para encima. Usted va a conectar, pues, solenita sus testes. El secador de pelo. Conecta el blower, o secador de pelo, y lo prende, disculpen el ruido. ¿Ves cómo va desapareciendo el color? Si lo hace con los zapatos nuevos, pues, mejor. pero ya estos tienen una capa de, perdón, una capa de uso y de, de años y de mugre. como decía, si lo usen un zapato nuevo, mejor. Este tiene una capa de mugre y de uso. Entonces, cuando vuelva a echarle la punta, ¿ve qué? Tengo que pasarle un poquito más porque todavía se nota el color, pero, vamos a pasar. ¿Y qué va a hacer la crayola? se derrite, y le cobre, le, le, le crea una capa. Claro, tiene que esperar que enfríe, pero mire, ¿ve que no se ve la mancha de mojar? No se ve la mancha de mojar porque no lo absorbe. En este, se ve la mancha de mojado. En este no. Vamos a intentar con otro zapato. Vuelvo y me lo pongo. cojo más agüita. Uh, está caliente. Vamos a ver. ¿Cuál de los dos ustedes creen que ya está preparado? Vamos a ver. Este ya está preparado. A este ya yo le unté la, la crayola, o el crayón de cera, y lo hice con uno de, de brillito. Esos que tienen brillo. Y así, cuando lo derretí con la, con la secadora, pues se queda el brillito. No sé si se puede ver el brillito. Y en el otro vamos a hacer lo mismo. Vieron que cuando eché la agüita, no te cogemos y le hacemos lo mismo. ¿Este es el de glitter? Sí. Date hacerlo lo más parejo posible. Y lo pinta completito. Y así, cuando le pasa la secadora, la secadora de pelo, el blower, pues, se le derrite y le crea una capa que le protege el canvas del zapato. Ahora, yo se lo hago solamente al frente porque el problema mío es que me cae agua. Y atrás, pues, por lo general nunca se me mojan. Por alguna razón. Pero usted lo puede untar en el zapato completo y va por parte. Otra cosa que puede hacer es dejarlo después que le pasa la crayola, dejarlo al sol. Esta es la parte que está mojadita. la deje al sol, al sol directo y fuerte. Y el sol, pues, hace su trabajo. Pero si no quiere dejar los zapatos al sol el día entero, le pone el blower o los pone cerca del horno si tiene el horno prendido, pero tampoco los meta en el horno que se le derriten los zapatos. Después no me vengan a decir ¡Ay, yo metí mis zapatos en el horno y se me derritieron! Nadie le ha dicho que metan los zapatos en el horno. ¡Ja, ja, ja! Me puede untar ahí si quiere, perdón. Vamos a ver este aquí. Vamos a hacerlo del color de la... de la cinta. ¡Ah, la, 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 la! ¡Ah, la, 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 la! Volvemos con el blower. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Ya está. Cuando se derrite, se disuelve. Se derrite la crayola y queda el brillito. Tengo zapatos con brillito y están impermeables. que están calientes que se enfríen un poquito, que se refresquen porque mientras esté caliente la cera va a estar blandita bueno, vamos a echarle que no se la chupa como los anuncios de pañales está sequecito eso era todo lo que les quería enseñar hoy y les digo que hagan la prueba primero con alguna parte del zapato que no se vea por si acaso, miren, estos son como de un estos son como de un corduroy déjame ver qué color le pongo a estos este negrito son negritos vuelvo y les digo, póngale el color más parecido al zapato vamos a hacerlo aquí voy a hacerlo en esta parte de aquí que ven que se lo chupa enseguida se le queda la manchita de mojón a ver aquí y hay personas que dirán pero mira, eso venden unos sprays los Scotchgard que es lo mismo pues, pero esos sprays Scotchgard son mucho más caros y una cajita de crayola casi todo el mundo tiene o la gran mayoría de las personas tiene blower en la casa y si no tienen blower pues lo pueden poner al sol y una cajita de crayola de estas así de 24 por lo menos aquí en Puerto Rico están a menos de 2 dólares y para la época de de regreso a clase las ponen entonces a a dólar así es que a dólar americano así es que usted puede comprar el Scotchgard si quiere pero sale más caro pinta bien pintadito pinta la mitad porque este cantito está mojado una capita gruesa y volvemos con el blower vamos a ver la camisa eso es lo que es esta tela la estoy dejando más tiempo pegadito pero es porque como esta tela es más gruesa este material es más grueso ay pero se ve feo a mí no me importa lo que me importa es que no se le meta el agua y no se ve tan feo y en total la gente no mira mucho el piso en los pies de nadie y se le ve el brillito vamos a ver esta se manchó con el agua este lado ¡tarán! es magia a probarlo de nuevo este lado que no tiene tratamiento super duper importante se moja con el agua este lado no le queda nada no se le pega nada no se le pega nada por lo menos por el momento pues ya ustedes saben una manera de impermeabilizar sus zapatos ahora viene la época de lluvia por lo menos aquí para el Caribe que dentro de tres semanas comienza la época de huracanes así que ya mismo empiezan las ondas tropicales a venir y eso es tormenta para aquí tormenta para allá y nos vamos a estar mojando a cada rato pues de esta manera usted protege sus zapatos protege sus pies protege sus mediecitas le dura un poquito más no tiene que gastar dinero en Scotchgard ni en impermeabilizador le digo hay gente que lo hace con vela pero si yo tengo velas son para iluminar para hacer los externitos las onillitas caseras etcétera no las voy a usar en zapatos no señor me rehuso así que eso es todo por ahora muchos besos muchos abrazos sigan practicando ayer hubo un temblor al noreste de Puerto Rico un temblor de 5.3 yo no lo sentí mucha gente en el área este de Puerto Rico lo sintieron pero yo no lo sentí mucha gente se asustó estamos en zona sísmica y todavía estamos todavía estamos porque todavía no ha pasado todavía estamos debiendo un sigo secando todavía estamos debiendo un terremoto de magnitud 7 o más todavía le debemos a la naturaleza o la naturaleza nos debe a nosotros un terremoto de magnitud 7 o más así es que lo que hay es que prepararse y no y no ponerse con bobería lo mismo que seguimos con un sistema fallido de de agua y de luz y a veces hay agua a veces a veces no hay agua a veces no hay luz electricidad así es que pero bastantes ideas les he dado para almacenar agua y para tener luz pues estamos en esa seguimos informando nos seguimos comunicando nos seguimos dando cariño seguimos queriendo a nuestra familia seguimos abrazándonos cada día porque no sabemos que nos traen mañana muchos besos muchos abrazos Argentina y Chile y Bolivia los estoy viendo muchos abrazos muchos cariños recuerden que no es paranoia es preparación eso mismo usted es el primer respondedor de su familia y suyo mismo propio así es que vamos a ponernos las baterías las pilas y vamos a empezar a trabajar en lo que nos lo que nos atañe que es nuestra propia sobrevivencia supervivencia ah les decía que les iba a decir de donde yo saqué esa frase de que la supervivencia supervivencia es asunto suyo es que estaba viendo una película vieja sobre la las pruebas atómicas que hicieron en Estados Unidos hace 60 años atrás 60 años 70 años atrás 80 años que se yo en los 40 y si la película yo creo que es del 50 algo así un reportaje y entonces tenían estaban en la oficina de la defensa civil y tenían el letrero que decía your survival is your business su supervivencia es asunto suyo ok así es que eso es algo que nos toca a todos como yo le expliqué la semana pasada es nuestra responsabilidad estar pendiente y proteger a nuestra familia y a nosotros mismos nuestras casas nuestras mascotas nuestro nuestro alrededor tener esa esa conciencia situacional y estar pendiente que estoy viendo a todo lo que pasa y estar pendiente a las cosas que nos pasan para poderlas prevenir no podemos evitar el terremoto no podemos evitar que el volcán explote no podemos evitar que caiga una roca y nos rompa un cristal del carro no podemos evitar que se nos explote una goma del carro no podemos evitar todas esas cosas no las podemos evitar no podemos evitar el huracán pero si usted se prepara con tiempo puede evitar que esa que ese incidente se convierta en una catástrofe personal y familiar así es que nos preparamos y nos seguimos dando apoyo besito sigo contestando poco a poco lean lo que otros escriben me preguntan las mismas cosas varias veces lean lo que otros escriben quizá ya yo contesté esa pregunta muchos besos muchos abrazos bye bye do 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 Gracias por ver el video.